Complicado el panorama, como decíamos recién. Mirá, vamos a mostrarlo, nos vamos a poner frente al sol. Esto generalmente no se hace, pero fíjense la cola, fíjense la fila interminable de gente que hay en este momento que ya les podría decir que es de 50 metros aproximadamente. Nos quedamos acá un segundo. ¿Cómo andás? ¿Dónde vas? A 35. Kilómetro 35. ¿Cómo hiciste para venir a la capital? En Uber. En Uber. ¿Cuánto gastaste? 10.000 pesos. ¡Guau! 10 lucas. Y habitualmente en transporte, ¿cuánto gastás para venir a Buenos Aires? 1.500. 1.500. ¿Y ahora cómo hacés? Y ahora estoy esperando la traffic. Estás esperando la traffic. Que te dejan el kilómetro 35 y de ahí te tenés que ir a tu casa, ¿cuánto tenés que caminar? Tres cuadras. Tres cuadras. Hace más de una hora que no llega la combi. Así que a llenarse de paciencia. ¿Qué hace el hombre, Javi? Chau, amigo. Chau. ¿A qué te dedicas? No, no, de Rubro Textil. 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 Rubro Textil. Buen regreso, amigo. Tres cuadras. Rubro Textil gastó 10.000 pesos para venir hoy a trabajar. Y ahora hace una horita. Una hora y si sumás... Hay mucha gente que hace una horita que está esperando para poder volverse a su casa, ¿no? Si tuvieses que hacer el ida y vuelta de la misma manera, seguramente este hombre cobra menos hoy que lo que gasta en el transporte. Este es el lado B, ¿no?, de la medida de fuerza. Además, un sector también muy castigado, el sector textil. Bueno, como todos, casi todos los sectores de la Argentina en este momento. Recordamos que, recordamos que de acuerdo a lo que fueron anunciando la Cámara de Colectiveros, o de Empresas de Transporte, mejor dicho, de unos 16.000 colectivos que andan en el AMBA habitualmente, porque son datos del mes de abril, en estos momentos están andando 3.400. Es un 21%, nos decían hace un rato. ¿Te molesta un segundo? Estoy en vivo para 24. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿A dónde va, amigo? A Virrey del Pino, kilómetro 35. Kilómetro 35. ¿Cómo hiciste para venir hoy? Con un Didi y con unos compañeros. ¿Compartieron? Claro, compartimos. Pero ahora ellos salen un poco más tarde, porque somos vigiladores. Entonces ellos están en otro lugar trabajando. Y yo fui hasta acá, hasta Beiroy y Lope de Vega. Pero ahora, para no esperarlo, me vine hasta acá. La combi anda, pero en realidad no sé si anda. La combi anda, porque hoy, mucho más temprano, salió una. La última que salió, estábamos todavía nosotros acomodándonos, una hora y media. Después, hace una hora y media que no pasa ninguna. ¡Oh, qué bajón! O sea que, ojalá que venga lo antes posible. ¿Cuánto te requiere, o cuánto, mejor dicho, vamos por parte, ¿cuánto pagaste hoy para venir acá? ¿Cuánto compartieron? ¿Cuánto pagaron por cápita? Hasta que se bajó el último, 25.000 pesos. 25.000 pesos en total. Pero lo reintegra la empresa. Ok, 25 lucas en total, entre cuatro, razón de 6.000 y pico de pesos cada uno. Más o menos, sí. ¿Eso te lo devolvió la empresa? Lo tiene que devolver, sí. Hoy se le pasó la factura, que manda el LIDI, te manda vía mail la factura, entonces, o hay mosquitos, perdón. Y bueno, lo va a reintegrar. Bueno, les dijeron, les dijeron. No, el lunes, yo supongo que... Les dijeron que si encontraban otro medio como para venir o ir a trabajar, les devolvían el dinero que gastaban. Claro, sí, 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 exactamente. Exactamente porque de allá de Matanza al Fondo se hace difícil. Complicado, amigo. Bueno, buen regreso y que sea lo antes posible. Muchísimas gracias. Bueno, un gesto, ¿no? Un buen gesto de parte de... Un señor que se encarga de la... Vigilador, sí, por supuesto, Pablito. Que, bueno, no pueden cerrar. Y están ofreciendo una posibilidad para el trabajo, para que vayan sus empleados en un día difícil. A ver, ahí hay una combi blanca allá a lo lejos, a unos 100, 200 metros. Ahí seguro que Nico Chaza debe estar haciendo el foco. Pero todos los que están ahí no entran en una sola... No, agarra, agarra... No, ya lo sé, pero por lo menos como para empezar a descomprimir un poco. Acá debe haber unas 40 personas. Me parece que agarra para otro lado. No, dobla para la... Sí, dobla para la izquierda, seguramente para subir por General Paz. Viste esa sensación, ¿no? Ahí lo que se ve es la bajada, exacto, es la bajada de la General Paz. ¿Tenemos tiempo? ¿Podemos acercarnos hasta la General Paz de una corrida para ver cómo viene la mano? No, no. Es el momento en el que muchos cabuleros prenden el cigarrillo. Sí, 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 sí. Sí, claro. Mirá la gente de caminar, Javi, porque arrancó caminando poco y ahora nos vamos directo arriba, hacia la General Paz. Claro. ¿Vamos a dar algunas imágenes de la Autopista de Buenos Aires? ¿Sabes la plata hace una hora? Nadie, un desierto. A full. Vamos a ver. Ah, ¿no? Mirá. Sí, no, nada. Vamos a ver acá. Fíjate, Juli, si lo podemos mostrar, que mandé recién hace un ratito al grupo para ahora lo que nos está mostrando Javi, que está camino hacia la traza de la General Paz para ver cómo se cura. Subimos a General Paz, claro, justo arriba de Rivadavia. ¿Cómo lo hacemos caminar? Estamos acá con... Está flaco por eso. ¿Cómo lo hacemos caminar? Con la cámara de Nico. Fíjate, a la derecha de la Autopista de Buenos Aires de la Plata. Nico que está a pleno, ahí. Mientras vos vas subiendo, Javi, te cuento que a la derecha de nuestra pantalla está la autopista. Fíjate vos, no hay tránsito, realmente, no hay tránsito, por lo menos de la Plata hacia, por supuesto, los municipios del sur, hacia la ciudad de Buenos Aires, prácticamente vacía la autopista. Bueno, acá hay un poco más. Ahí hay más. Que lo que vos estás mostrando ahí en zona sur. Acá estamos en zona oeste, donde está la Jite, dicen muchos. Zona oeste, casi en el límite entre Capital y Gran Buenos Aires. Esta es la famosa General Paz, la que divide para aquella gente que nos mira desde cualquier lugar del país, o por Latinoamérica, o en el mundo, por Internet, en www.a24.com, a través de YouTube. Bueno, esta es la avenida General Paz. Sí. De aquel lado, en la capital federal, donde está mostrando Nico, detrás de cámara, fíjense, las vías completamente vacías. De hecho, veníamos para acá, miren este detalle, y empezaron a sonar las chicharras. Bajaron las barreras y le digo a Nico, Nico, hay algo raro acá, si no hay trenes que estén funcionando, ¿por qué bajaron las barreras? Claro. Se ve que, no sé, algún pillo para empezar a juntar tránsito de un lado y del otro, de las vías del tren Sarmiento. ¿Qué tuvimos que hacer? Bajarnos del auto, cerciorarnos de que no pasaba absolutamente ningún tren, y obviamente empezar a descomprimir el tránsito, que se había formado una fila bastante importante. Pero al no haber trenes, las barreras, de acá muy cerca, el primer paso a nivel, que está acá sobre, ya sobre la avenida Rivadavia, en el lado de provincia, bueno, ahí estaban las barreras bajas, pero no funcionan los trenes. Mostrándoles la General Paz, como les decíamos recién, allá al fondo un 21 que está saliendo de la parada, que es una de las pocas líneas de colectivo que están funcionando, 21, 117. La línea 80 que hace Barrancas de Belgrano, Matadero. ¿De dónde viene, amigo? ¿De dónde viene y a dónde va? Moe a mi casa, vengo de laburar. ¿De dónde venís? De Villa Luro. Villa Luro, bastante cerca de acá. Sí, sí. ¿Te dejo el 21 o qué te dejo? No, me trajo un compañero hasta acá y ahora camino hasta Morón. ¿Cómo? ¿Caminando a Morón? Tranqui, tomando unos mates. Ah, bueno. Te llenaste el término. Sí, claro, tranquilo. Vamos bien. Como para ir a Luján, ¿no? Una aplicación. De 15 para arriba. De 15 para arriba estamos, ¿no? De 15 para arriba estamos, ¿no? Buen regreso, amigo. Que no llegues muy tarde. De 15 para arriba. Rubino está laburando. Rubino está laburando. Me preguntan por Fabián Rubino. Rubino está laburando. Eh... Fabián y sí. Yo no sé si quiera decirse o no, pero él labura. Nosotros laburamos, feriado, paro. Tenemos que informar. Cual cual, mirá. Llegamos a la parada de varias líneas de colectivo. Me causó. Y Rubino, Rubino está laburando, preguntan. Estuvo laburando, entrevistó hoy a nuestro próximo invitado. Me causó la pregunta. ¿Cómo? Entrevistó hoy a nuestro próximo invitado que ya tenemos acá en piso. Estuvo, estuvo laburando. Estuvo, estuvo. Estuvo, trabajó, trabajó. Ah, no lo quemés, no lo quemés. Mirá vos, mirá, no lo quemés. Un hincha de boca, ¿dónde va y de dónde viene? De mi trabajo. ¿Y dónde es su trabajo, señor? ¿En Capital o en Gran Buenos Aires? No, en Buenos Aires. ¿Acá? ¿En qué barrio? Ahora estoy trabajando en, más o menos, por Cramer. Sí, Belgrano, por ahí. Sí, Belgrano. ¿Y a dónde tiene que ir ahora? Tengo que ir a La Noria. ¿A Puente de La Noria? Sí. Ah, lo deja alguna de esta línea, ¿no? La 28 lo deja. Sí. O sea que Zafa, en su caso, ¿a dónde va? A La Noria también. Ah, a Puente de La Noria. La línea 28 está funcionando, así que en cualquier momento llega. Sí. Suerte, buen regreso. Ahí está llegando de vuelta un 21. Miren, ahí tienen un 28. El 8. Ahí, ahí. El 8 está ahí funcionando. No le paró al amigo. No le paró. Bueno. Qué mal eso, ¿eh? En ese momento vas a ir a ver a San Lorenzo. Y en ese momento que estás esperando el 28 para acercarte hacia la cancha, no te para el bondi. No pasa nada. No pasa nada. Ahí viene otro, por suerte. Zafa, porque están viniendo bastante rápido. Más en este horario. Bien. Más en este horario y ya nos estamos aproximando al regreso a casa. Chicos, ustedes. Muy bien, sí. Javi, gracias, ¿eh? Y seguimos ahí. Gracias.